¿Cómo te encuentras? Bueno, pues esta semana en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, el jueves Y bueno, pues nunca está de más dar gracias por las bendiciones que recibimos Yo la verdad no me pego a esa costumbre porque pues no vivo allá Pero creo que cualquier día es bueno para agradecer lo que somos y lo que tenemos Es una de las maneras en la que yo cuando a veces no me siento como muy a gusto Y cuando muy satisfecho y las cosas siento que no están fluyendo como yo quisiera Pues me pongo a valorar las cosas que tengo, lo que soy, lo que he aprendido, lo que he vivido Y eso entonces luego me ayuda a estar nuevamente bien conmigo mismo y con el universo Muy bien, comencemos con la lectura de las cartas y la interpretación de las cartas Empiezo con las cartas de Doreen Birch, como sabes Me guío por mi intuición cuando escojo las cartas Vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana Del 22 al 28 de noviembre Qué horror, ya está finalizando este año La verdad que desde el comienzo de la pandemia se me ha ido volando el tiempo Ha habido episodios en los que tal vez un mes se me ha hecho más largo o más tedioso Sobre todo octubre me costó mucho trabajo Pero en general se me ha pasado rapidísimo Bueno, como saben, agradezco de corazón a quienes compartan estos videos Los hago con mucho amor Espero que lleguemos a mucha gente Este, bueno, en un plano particular les puedo comentar que La familia se ha agrandado Se ha unido a la familia Un periquito, bueno, una periquita es hembra Este, Solaris De nombre mía Y tiene ahorita tres, casi cuatro semanas de nacida Y bueno, otra vez le estoy dando papilla Y eso va a ayudar a que todos socialicen bien y se lleven bien Este, y bueno, estoy muy emocionado Por esta nueva vida Que va a compartir nuestras experiencias aquí Entonces, bueno, y aparte Este, lo adquirí legalmente Este, porque son aves que están protegidas Y bueno, haciendo esto legalmente Pues también contribuyes A que se acabe el mercado negro Y a proteger la especie Bueno, también de la sanación con ángeles De Terran Virtue Toma una sola carta Entonces, ahí está después de esta carta Vamos a ver Cómo se desenvuelve cada uno de estos mensajes En un solo mensaje Muy bien Comencemos con la lectura La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Compassion Compasión Y dice Yo veo y siento el punto de vista de los demás Con perdón y con amabilidad Bueno, yo en mi caso sé perfectamente bien a qué se prefiere Este Ahí sigo con las dificultades familiares Que pues se dieron desde septiembre Y bueno, hay decisiones de repente que toman Que dices No los entiendo O reacciones también que dices No las entiendo Pero bueno, ya llegué a la conclusión De que mira, están haciendo lo mejor que pueden Dentro de sus limitaciones Y aunque las reacciones que tengan Pueden ser hirientes para mí Por lo mismo lo del perdón ¿No? Decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, así es No lo puedo cambiar Y Pues ni modo ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Entonces, bueno Por eso nos piden ser compasivos No, no puedo agregar en realidad mucho más que yo creo eso ¿No? Muy bien Pero el día lunes y martes la carta dice Poder Es Miguel Y dice Arcángel Miguel En ti está el poder Tú puedes Gracias Arcángel Miguel Por fortalecer mi poder Para crear, estar o cambiar esta situación Amén Bueno, aquí Miguelito nos está echando porras Nos está diciendo Tú puedes, tú puedes ¿No? Y este, porque muchas veces pensamos que no somos lo suficientemente capaces Bueno, que no tenemos el conocimiento suficiente O la habilidad suficiente para hacer algo Y no, al contrario Si puedes ¿No? Cada quien de nosotros puede Entonces Es lo que nos están Nos están empoderando Pero el día miércoles y jueves La carta dice Escribe Que bueno Como yo soy el que creó estas cartas Pues aquí debería decir Crea más bien que escriba Pero bueno Es el Arcángel Metatron y dice Escribe Pinta Dibuja Crea Sin prejuicios Ni juicios Plasma lo que hay en ti Para ti Lo compartas o no Escribe un diario Entonces bueno Escribir un diario es una de las mejores terapias que hay Igual Este Por ejemplo con esta situación familiar Donde sabes No hay salida No va a haber cambios Va a permanecer igual Los actores pues No quieren salirse de su zonaga de confort No quieren cambiar la dinámica Pues no puedo cambiar No puedo cambiar voluntades ajenas Entonces pues te rindes ante la situación Y dices pues no No hay de otra Y lo único que puedes hacer es estar bien contigo misma Contigo mismo Decir bueno pues yo ya hice lo que estaba dentro de mis posibilidades Y pues si quieren seguir en esa situación Pues ahora si que no lo puedo cambiar No No los puedo ayudar Entonces bueno Este Lo que puedes hacer es Que se yo En mi caso por ejemplo Que llegue a ser Este Escribir una carta En mi caso a mi madre De reprocharle Decirle Donde siento que he fallado Que Es lo que está haciendo mal Según mi punto de vista Donde me siento herido Y pues Después de escribir la carta La vuelves a leer O le agregas más Y después la vuelves a leer Y se la dedicas Con mucho amor Y de ahí Quemas la carta Punto Esa es una de las maneras más sencillas De sacar Esa angustia Ese Enojo Ese miedo Ese lo que fuera Pero bueno Pero bueno No solo se trata De hacer esta terapia Pues De soltar todas las energías De baja vibración Sino de crear O sea Es el siguiente paso ¿No? De realmente Tomar las riendas Ya Una acción ¿No? Nos están empoderando Y de hacer los cambios De Necesarios Para crear Para Este Hacer algo nuevo Y ahorita por ejemplo Estoy viendo Si este Puedo vender Mis cuadros A través de Una plataforma nueva Entonces bueno Tienes que No dar No sé cuántos papeles Y solicitud Y bueno Con seriedad Que está súper bien Pues checa Que todo Este en orden Tiene que mandarte A tu domicilio Una postal Para ver si realmente Vives ahí Etcétera Entonces bueno Es un proceso Algo tedioso Y algo largo Pero una vez Que quede Autorizado Este Pues yo Me prometo Pues que esto Es una buena idea ¿No? Bueno Pero el viernes Sábado y domingo La carta dice Confianza Confía en ti misma En ti mismo Confía en los demás Confía en la corte celestial Y dice Arcángel Ariel Ayúdame a confiar En mí misma En mí mismo Y en los demás Confío en el proceso De la vida Estoy segura Estoy seguro Perdón Eso es por aspirar A través de la boca Yo soy una manifestación Yo soy una manifestación de Dios Amén Entonces bueno Creo que no tengo que agregar O más Y bueno Esta carta es para todos nosotros Muy en especial Para quienes celebran algo O cumplen años La carta dice La carta dice Serenidad Esto creo que va muy ad hoc Sobre todo con esta situación De la compasión Del empoderarnos Entonces de tener mucha paciencia Y de ser Amables ¿No? Ante la situación que se dé Y bueno Ahora sí que aquí en México Decimos que se te resbale ¿No? Que no te afecte Que no te enganches Ante cualquier situación externa Porque son voluntades Que no tienen nada que ver Con tu voluntad Y que no puedes cambiar Yo ahorita ya hablando Con más certeza En mi caso Ya desde septiembre Se dio toda esta dinámica No la puedo cambiar Los actores de esta situación No quieren cambiar Y pues entonces Pues no se puede hacer nada No Este Y es como Este Los dichos que pongo Al final de Este En la parte donde dice Mostrar más Este Ya De Asís Se me fue el nombre Perdón Entonces bueno La cuestión es de que Si no lo puedo cambiar Pues déjame Ayúdame Diosito A vivir con esta situación ¿No? De aceptarla Y respetarla Entonces Lo único que puedo hacer Es ser compasivos ¿No? Con mucho amor Con mucha empatía Con mucha paciencia Es decir bueno Aunque me moleste Aunque me duela Este Pues no pueden diferente No quieren diferente No está en mí Poder cambiar la situación Y a veces Es un poquito difícil El poder Aceptar esto Donde ves que Al fin y al cabo Se van a hacer daño Con esta situación O que Va a haber una situación Negativa Como resultado De Pues bueno Ni modo Ya Este Hice lo que pude Aportar Y pues que no me afecte ¿No? Así tan sencillo La vida continúa Y Yo he aprendido Eso a través De esta lección De que no me puedo Este Enganchar Muy al contrario Este Mi vida continúa Mi vida está muy bien Y pues ser feliz Y gozarlo De la vida ¿Va? Bueno Entonces Te deseo una muy muy Bella semana Este Disfrútala Disfruta de tu vida Es La misión que tenemos Todos los seres humanos En realidad Es disfrutar de la vida Y de El proceso De la experiencia De vida Que las situaciones Externas Por más alarmantes Por más negativas Por más feas Que Aparentan ser No dejes que lleguen A influenciar Tu propia vida Este Lo más que podemos hacer Es Contribuir Positivamente Aportar al mundo Lo mejor que podemos Yo ahorita Por ejemplo Deje poner unos Paneles solares En la casa Para que Mi huella de CO2 Disminuya Y Esto Tiene que ver Con El viaje que hice A Costa Rica Que me hizo Concientizar un poquito Más Acerca del respeto Hacia la naturaleza La Energía Las fuentes De energía Que tenemos Etcétera Entonces Bueno Costa Rica La verdad Es un país Admirable En muchísimos Sentidos Y Muchas partes Del mundo Deberían de tomarse Un ejemplo Bueno Deseo lo mejor Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namasté Del mundo Te digo O Deberían de tomarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!